La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. En la actualidad son diversos los factores que influyen y afectan la salud mental de las personas, en especial de las mujeres, ya que a diferencia de los hombres, están más expuestas a enfrentar actividades y eventos de la vida cotidiana, ya sea en los quehaceres de la casa, con los hijos y el trabajo, lo que a su vez pone a la mujer bajo presiones que le causan tensión física y mental. En una entrevista realizada a la doctora Cintia Cabrera Gutiérrez, psiquiatra del Centro Psicosocial José Dolores Fletes, nos comenta cuáles son las principales causas que provocan el deterioro en la salud mental de las mujeres. Biológicamente estamos predispuestas por el simple hecho de tener antecedentes familiares, enfermedades mentales, también tenemos factores por nuestro ciclo vital, diferentes etapas a las que nos enfrentamos donde hormonalmente somos más susceptibles que el hombre y los estreses o aquellos momentos en la vida en los cuales nosotros tenemos dificultades en nuestro ciclo vital. Tener buena salud mental no es sólo la ausencia de trastornos mentales, sino es tener una actitud positiva ante cualquier situación para garantizar una buena calidad de vida. Porque nosotros debemos aprender que somos seres humanos que necesitamos en algún momento expresar nuestra vulnerabilidad solicitando ayuda. No debemos de tomar aquellos aspectos donde nosotros queremos crear todo, donde nosotros queremos tomar el rol al 100% de la familia. Nosotros debemos aprender a compartir responsabilidades, a delegar responsabilidades en nuestros hijos, hijas y esposos y en las diferentes personas que están ahí en nuestro ámbito. Por ejemplo, debemos aprender que salir una vez a la semana, tanto de manera individual, probablemente con amigas, a pasear o en pareja, es algo que estimula nuestra salud mental. Nosotros debemos aprender a que no solamente el rol de estar en la casa cuidando de la familia de los hijos es nuestro único rol. Debemos aprender a que tenemos que tener un tiempo fuera de estas actividades donde nos encontramos muchas veces demasiado full time. No somos un ser humano de 24 horas. Necesitamos descanso, necesitamos recreación, necesitamos apoyo. La ignorancia y la estigmatización que rodea las enfermedades mentales están muy extendidas, ya que existe la creencia de que no es posible tratar los trastornos mentales o que las personas que los padecen son difíciles, poco inteligentes o incapaces de tomar decisiones. Esa estigmatización puede dar lugar a malos tratos, rechazo o aislamiento y en algunas ocasiones causar la muerte por la vía del suicidio. Es por eso que la doctora Cintia Cabrera hace hincapié en que si uno presenta algún problema de salud mental, se debe buscar ayuda lo más pronto posible. En algún momento nosotros nos podemos sentir vulnerables por exteriorizar nuestras emociones negativas, nuestros miedos, nuestros temores. Pero si nosotros nos quedamos con esa ansiedad únicamente para nosotros, estamos fomentando que éstas se perpetúen. Es algo que nosotros debemos aprender a poder externalizar, ¿verdad? No a todas las personas les voy a andar contando mis cosas. Pero sí, ¿verdad? Verlo de manera natural y con mi pareja, con mis hijos, con mi mamá, con las personas de mi entorno que sí pueden hacer construcciones positivas a mi mundo. ¿Por qué no exteriorizarlo y decirles, necesito un poco de ayuda? Es necesario que estés ahí más presente para mí. O ve cómo podemos resolver una situación en conjunto que nos afecta a todos. Es gratificante ver cómo en nuestro país el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Centro Psicosocial José Dolores Fletes, reafirma su compromiso de velar por los derechos de las personas con afectaciones mentales, brindando servicios integrales de calidad a pacientes con diferentes patologías, a fin de garantizar su bienestar emocional, psíquico y social.